a ver si mantienes la delantera. Vamos a ver qué sucede. Tendría que ser otra vez suerte. 24%... Una posición entre 4. Vamos a ver. Creo que le he ganado. Con eso sí, con eso le he ganado la partida. Una partida más épica que me he echado desde hace bastante tiempo y además creo que he superado el bicho más grande en esta partida. Ahora lo veremos. Uy, ese hit de Marexna ha sido bastante malo. A ver, está ganado pero le podría haber pegado al 38-38. Vamos. SuperGG. Se ha hecho la que es turno 19. Creo que es la primera partida en medida que llegó al turno 19. Loquísima la disputa esta. Loquísima. De locos. Vale. Eh, las estadísticas más bestias segurísimo. 322-314. Loquísimo. Eh, porque es más pequeño de lo que pone aquí. Ah, vale, porque aquí están aumentadas por el señor este. Vale, venga, vámonos. Vámonos.